Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 250 LM año 1964 que se va a subastar precisamente la próxima versión 2023 de la Monterrey Car Week o sea, el Concurse de Elegance Pebble Vichy, bueno, como seamos uno de los grandes, modelo Ferrari Le Mans, el último ganador hasta la llegada de este año 1023 con el modelo 499P tiene uno de sus 32 ejemplares a la venta que podría venderse por 20 millones y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, puede que dentro de la serie 250, el Ferrari 250 LM, protagonista de esta venta que según relata esta nota noticiosa no sea tan conocido como los modelos 250 GTO o el 250 Testa Rosa, pero esta variante con motor central trasero para competir tiene el honor de ser el último Ferrari que ganó en las 24 horas de Le Mans en su versión 1965 al menos hasta la llegada del modelo 499P de esta reciente versión 2023 de la 24 horas de Le Mans o sea, en el circuito Las Artes, bueno, Ferrari construyó un total de 32 unidades del 250 LM y ahora una de ellas se encuentra en el mercado y apunta a ser uno de los grandes protagonistas de la famosa subasta de la compañía Arren Sotevis durante la nueva versión 2023 de la Monterrey Carwick y bueno, esta unidad, o sea, este ejemplar es concretamente el ejemplar número 22 con un número de chasis 6053 y presume de un historial completo y bien documentado con grandes hitos y bueno, no se trata de la variante que ganó Le Mans en el año 1965 sino que consiguió importantes victorias en circuitos como Bramhash, Snitterton y Silverstone en el año 1965 estando en propiedad de George Dramon y bueno, en febrero del año 1966 participó con él a las 24 horas de Daytona donde tuvo que retirarse luego de una avería a la caja de transmisión y también estuvo presente en el Gran Premio de Austria donde ocupó el tercer lugar en su clase y bueno, también en el año 1967 participó en las 9 horas de Kialami y en las 3 horas de Lurenko Márquez en Mozambique y bueno, en 1968 vendió este automóvil a Paul Bestie quien estaba buscando un Ferrari 250 LM para competir en el Emancy y bueno, con esto, este ejemplar formó parte de los hasta 6 250 LM que participaron en la versión 1968 en las 24 horas del Emancy firmado además de una notable actuación en las primeras horas de competencia pero lamentablemente los daños ocasionados por un trompo lo obligaron a retirarse nuevamente por una avería en la caja de transmisión y bueno, fue la última competencia de primer nivel en la que participó y a partir de entonces solo lo hizo en competencias clásicas y bueno, en 2018 luego de pasar por varias manos llegó a su actual dueño y en 2021 esta unidad con el número 6053 tuvo una restauración completa precisamente en Maranel o sea, en el cuartel general de la marca Ferrari con certificación de Ferrari Clasiche que documentó y acreditó todo el historial y bueno, de hecho sumado a la exclusividad y estatus de este coche dentro de la familia Ferrari hace que en Sotivis haya puesto un precio estimado para este modelo de entre 16 a 28 millones de euros algo así como entre 19 y 33 millones de pesos chilenos que lo puede transformar en una de las grandes estrellas de la subasta de la versión 2023 de la Monterrey Carwick o sea, el Concurse de Elegance de Pebble Beach que tendrá lugar el siguiente día 19 de agosto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao